Hola, estimados alumnos, les habla el profesor Jorge Araya y hoy les presento la guía de trabajo número 13 respecto a las guías integradas colaborativas de las asignaturas de estudios sociales, convivencia social y educación artística. Hoy la actividad consistirá en una evaluación formativa de las guías integradas. Eso es lo que se va a evaluar hoy día. Una guía integrada de todo el trabajo de guías integradas que hemos realizado. Una evaluación formativa. Es decir, a través de esta, nosotros queremos saber qué han aprendido ustedes en esta unión de asignaturas. Salen las instrucciones correspondientes, los correos electrónicos de los profesores, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, y procedemos a la evaluación formativa propiamente tal. Está primero la evaluación formativa de estudios sociales, que ustedes en el primer punto tienen que responder el siguiente ejercicio de términos variados, para lo cual puedes apoyarte en la guía número 9. Ahí está la columna A y la columna B, y tienes que hacer la conexión de estos. Después, en la pregunta 2, a partir del texto de la guía 10, consultan ustedes la guía 10, deben releer en forma atenta y concentrada esta, y responder los ejercicios correspondientes. Son cuatro ejercicios. Con respecto a la pregunta 3, para transitar hacia una nueva fuente de conocimiento y saber, te pedimos que interpretes la siguiente infografía. ¿Qué relación tiene con la democracia? ¿Qué relación tiene con la democracia? Piensa y reflexiona respecto a esto. Ahí está la infografía, un dibujito, y qué reflexión tienes tú al respecto. Eso sería con respecto a estudios sociales. De ahí pasaríamos a convivencia social. Primero, tenemos un ejercicio de selección múltiple, donde tienes que marcar con una X la alternativa correcta. Ahí está explicada la forma de evaluación. Y ahí están estos cuadros, donde tienes que marcar con una X la alternativa correcta. Son nueve cuadros. Después de eso viene una sección de verdadero y falso, donde tú tienes que determinar con una B la afirmación verdadera y una F la afirmación falsa. Y después, en el punto 3, tienes que responder la segunda, las correspondientes preguntas. Nombra cuatro comidas típicas chilenas, nombra cuatro tradiciones chilenas. ¿Conoces algunas palabras del Mapudungún? Tienes que nombrarlas ahí. Por último, viene la evaluación de educación artística, donde el eje del desarrollo de la asignatura ha sido el dominio de la técnica con lápices de colores. Un lápices de colores, donde vas modelando, ya sea de manera con difuminado o con achurado. Y ahora ya, como estamos trabajando con color, hay que expresar técnicas color. Técnicas tonales que tienen que ver con los colores cálidos o los colores fríos. Ahí están las instrucciones, unos links correspondientes, que son los mismos anteriores, respecto al manejo y al modelado con lápices de colores. Y ahí viene el ejercicio de la técnica tonal, que puede ser con la técnica de modelado, que nosotros la conocemos con difuminado, en la gama fría y en gama cálida. Y la técnica lineal, achurado, ya sea con la gama fría o con la gama cálida. Ahí están el uso de los colores, partes del azul hacia el lado oscuro, después sigues con el verde oscuro, verde claro, amarillo. Así sucesivamente tendría que configurarse estos aspectos. Gracias jóvenes, eso es la guía número 13. Gracias. Gracias.